¡Muy buenos días, tardes o noches caballeros! Bienvenidos al Dios de los Autos Inmortal, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándonos Y hoy tenemos algo bastante inesperado realmente, algo inédito, algo que ni por aquí se nos cruzaba Que algún fabricante se atrevería a hacer o vería necesario hacer, porque vamos a tener una nueva CX30 Pero la nueva CX30, que es un crossover, que se coloca en este segmento de autos que parecen SUVs Pero en realidad son más bien hatchbacks levantados con 4 plásticos a los lados ¿Qué función tiene este segmento? Realmente hasta hoy no lo sé, porque no tienen capacidades off-road No son realmente muy grandes como para cargar más gente, pero son más pesados y más lentos Y menos aerodinámicos que lo que está más abajo, o sea los hatchbacks y los sedanes compactos Pero aún así son más caros que los hatchbacks y los sedanes compactos Entonces te encuentras con carros como la Kia Certos, el Nissan Kicks, el mismo Mazda CX30 La nueva Chevrolet Tarker, la Ford EcoSport, la Volkswagen T-Cross, etc. Y una recatafila de carros inútiles que no sirven para nada y que nadie debería comprar Pero como la gente es totalmente imbécil y no tiene ni la más mínima idea de autos, los compran Ahora yo siempre he dicho que en este segmento de crossovers, que siempre son carros baratos Cuesta menos que un SUV compacto o un SUV mediano, pero más que un sedán compacto o un hatchback El único que realmente tiene una utilidad, una función, una razón para comprarlo Es el Subaru XV, que justamente es el padre de este segmento Porque el Subaru XV si nos trae all-wheel drive, a diferencia de la gran mayoría de carros en ese segmento O sea, tiene la tracción integral, además es liviano, además tiene un motor decente Boxer de inyección directa de 150 y pico caballos con un 0 a 100 decente Y capacidades sobre todo decentes para el off-road No vamos a decir que es un 4x4 puro y duro, pero el XV al menos tiene algunas capacidades Así que por algún motivo podrías llegar a la conclusión de que es un buen carro para ti Tiene algunos argumentos Y realmente es el único que los tiene, todos los demás son basura Pero ahora Mazda nos presenta esto que vemos en pantalla Es una CX30 Turbo Bueno, Mazda está prostituyendo este motor Skyactiv-G de 4 cilindros, 2.5 litros de inyección directa turbo Con 250 caballos de fuerza y 420 Nm de torque Se lo colocó a las X9, se lo colocó a las X5 Sabemos que ya se lo colocaron al Mazda 6 También ya presentaron un nuevo Mazda 3 con este motor Que va a ser el auto más deportivo de la marca Pero lo que sí tengo que admitir que no me esperaba es que se lo coloquen al CX30 Un carro que justamente ha nacido para hacer una propuesta de SUV Pero en realidad es un crossover Más económico que un CX-5 Porque en esencia es más bien un Mazda 3 levantado Obviamente sin ninguna de las capacidades que pueda tener un CX-5 en tamaño, performance, etc Porque para estos CX-5 tampoco es un off-roader Simplemente es un SUV de ciudad grande, confortable y familiar Pero Cars Direct Report sale con la sorpresa Ellos han sido los primeros en tener esta entrevista Realizada hace solamente un par de días con un vocero de Mazda Y se le pregunta por este rumor que apareció en redes sociales de un nuevo CX-30 Turbo Él dijo que no iba a dar mayor información Pero que la producción del carro comenzaba en noviembre de este año Eso no quiere decir que a partir de noviembre de este año Vas a tener CX-30 Turbo en los concesionarios y las agencias, obviamente Muy probablemente con producción se refieren a las primeras unidades de prueba Probablemente van a empezar a enviar unidades a los países a donde planeen vender este carro Para hacer las pruebas de protocolo con combustibles, prueba de potencia en altura, etc. Así que si vienes en mercados donde Mazda se mueve bien como México, Perú, Chile, Estados Unidos Obviamente que no te sorprenda que veas por ahí rodando una Mazda CX-30 con motor turbo Y probablemente están haciendo las pruebas de combustible Ahora, lo que sabemos al momento es lo obvio, ¿no? Va a traer exactamente la misma configuración que traen todos los demás 250 caballos de fuerza Que dependiendo del combustible pueden ser 250 o 227 Y como tope 420 Nm de torque Pero bueno, con la nueva potencia y el nuevo torque Definitivamente el carro va a tener una propuesta interesante de performance Sabemos que la Mazda CX-30 Turbo logra de 0 a 100 km por hora en 7.5 segundos con el mismo motor Pero es un poquillo más pesada Podríamos estar hablando de un 7.27 segundos en 0 a 100 km por hora en este nuevo CX-30 Turbo Así que por ahí ya podrías tener una razón de ser para este carro, ¿no? O sea, el CX-5 sí es más grande, es más cómodo, pero es más caro también Obviamente esto no es ni remotamente un deportivo Porque si quieres un deportivo, cómprate el Mazda 3 Turbo Y ahí tienes un tiempo de 0 a 100 que probablemente va a estar por debajo de los 6 segundos Pero tampoco es un off-roader y no es que el CX-5 lo sea Así que yo esperaría que realmente Mazda recapacite un poco la posición de este CX-30 Turbo Porque es una oportunidad Esperemos que la oportunidad se cale alrededor de un concepto de un crossover Que tenga ciertas capacidades off-road Ya tienes la potencia, vas a tener 400 Nm de torque Es un montón de torque ¿Por qué no ponerle una suspensión menos ciudad y más off-road? Igual, unos neumáticos menos ciudad, más off-road Y listo, tiene un lugar en la tierra Porque CX-5 no es off-roader CX-30 Turbo podría serlo Y darle a Mazda un auto con el que no solamente compita con Subaru XV Sino que aplaste a Subaru XV Yo sinceramente creo que por ahí debería estar el camino de este nuevo CX-30 Turbo También punto aparte me parece que su existencia es algo bueno Le va a dar algo con que competir a los otros crossovers Va a humillar la presencia de todos los otros crossovers Si bien va a ser mucho más caro que todos los otros crossovers Puede que gracias a su existencia los demás crossovers Vean la oportunidad de mercado en autos como ese Y comiencen a aparecer crossovers con más capacidades Sean deportivas o de off-road Pero capacidades de algo al final del día Y que no sean autos creados solamente para llenar un hueco en el mercado Así que caballeros nueva Mazda CX-5 Turbo realmente inesperado Más está utilizando este motor turbo para todo Si me lo preguntan es cuestión de tiempo para que veamos un MX-5 con este motor 250 caballos de fuerza Y sabe Dios como va a volar esa salvajada Porque si actualmente se mete 6 segundos con 180 caballos No me imagino lo que va a ser con 250 Dicho esto Suscríbete si te ha gustado este video Ahora ve a mi canal de Plaus, el Dios de los Autos En donde estamos hablando de algo que me han preguntado muchas veces Y vamos a dejarlo bien claro Con una explicación a prueba de idiotas O sea, a prueba de ustedes Obsolencia programada Les dejo el link de ese video en la descripción de este video Y yo soy José Miguel Calderón Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Y manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos inmortal Chao Chao